Es más, te voy a decir algo, te voy a decir algo ¿Por qué no te puede...? Pero déjenme hablar, pero... A ver, espérense, déjenme ayudar Que por fin va a triunfar, hijo, se acaba de regresar Mira, te voy a hacer una pregunta Si a ti, bueno, no sé si tú eres casada, supongo, no sé ¿Eres casada? Sí Cuando estabas en tu juventud te gustaba ¿Dónde está ya, te pregó? Cuando estabas en tu juventud te gustaba ¿Dónde está ya, te pregó? Cuando estabas en tu juventud te gustaba ¿Dónde está ya, te pregó? Yo soy sano, sano Llúa, 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 llúa ¿Cómo es posible, cómo es posible que vengas a enamorándonos y no sepan quién demonios hoy? No, 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 ahora, ahora entiendo por qué te corrieron de aquí ¡Vamos! Bu, 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 bu Gracias.